Entre las flores que engarán a mi jardín, sos la más linda paraguayas de cambar. La mujercita guaraní, y entre suspiro voy diciéndolo y potas, por eso quiero pregonar y cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca quiero ser tu compañero y vivir siempre a tu lado para guayar mi mora. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios se pone maré, formaremos nuestro nido y serás tu la mujer, compañera buena dueña de todo mi ser. Y si mañana llegan los rayos del sol, con su dicha y su lumbre al reflejar, con mi guitarra cantaremos al amor. Y a los que sufren para mitigar su bar, no habrá restes alrededor de nuestro hogar, yo siempre alegre y dichoso te diré, cuánto te quiero paraguayas mi adorada, Mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser, de tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios se pone maré, formaremos nuestro nido y serás tu la mujer, compañera buena dueña de todo mi ser. ¡Gracias!